Hasta el próximo mes de octubre se podrá disfrutar en el Monasterio de Santo Domingo de Silos de una exposición que recoge pinturas y esculturas del artista Antonio López. Esta muestra se enmarca dentro de las actividades complementarias de Angeli, la vigésima cuarta edición de las Eades del Hombre que se celebra en Lerma. Hay además muchas cosas en común entre la figura y la obra de Antonio López y lo que esta abadía representa, porque yo creo que en las obras de Antonio López siempre se distingue esa búsqueda de la verdad, esa búsqueda de lo profundo, ese equilibrio que también es lo que desde hace muchos siglos viene aportando una abadía como la abadía de Silos. Por lo tanto es una satisfacción. El presidente de la Junta de Castilla y León ha asistido a la inauguración de esta exposición que recoge 22 obras entre lienzos y esculturas de la serie Rosas de Ávila y sus cabezas de niñas. Gracias. 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 Gracias.